¡Hola! Mi nombre es Ulises Ramírez Mi nombre es Esteban Mi nombre es Gonzalo Venimos de la escuela 6009 de Tacuarellí Tuvimos un día re lindo, en Pecos vinimos, está hermoso y jugamos muchos juegos Hicimos montones de juegos ahora estamos por ahí a la venta de Cristal y la pasamos de Copa ¡Chao Ulises! ¡Aguante Astro Carajo!